Tienes un ojo gigante y un gran bebé, es el Guayatacel. Hay tantas cosas especiales que vas a aprender, y bien, Guayatacel. Nuestro bote tú podrás arrastrar, y una ola genial con mi monarra. ¿Por qué Guayatacel? La ballena favorita en el mar, la azul es el Guayatacel. Las vidas se mueven y sus aletas son por un remoto de gran poder. Aquí vamos a hacer el torre lugar, en su bañal vamos todos a volar. ¿Por qué Guayatacel? Es tan especial, en un pensazo sensacional. Alguien es la ideal, jamás encontrarás ninguna igual. ¿Por qué Guayatacel? ¿Por qué Guayatacel? Guayatacel, amor, y el mejor.